Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar con otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mi mi amor ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que me faltó y cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos Lo que queríamos Lo que queríamos los dos Mi amor Me aproveché Me aproveché de que habíamos tomado tanto Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mi mi amor ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Es para tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Para, 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 para Lo perfecto para mi mi amor ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Gracias por ver el video.